bueno gente así quedó nos quedó la otra vez hoy vamos en el capítulo número 3 vamos a tratar de buscar un plano o algo más o menos o si no lo aplanamos lo vemos si no tiramos alguna casita o algo total y vamos a armar una granja de cultivos con dos aldeanos que no lo bien se tiene espada que vamos a llevarse al golem el golem nos ayude espero que no me pegue a mí sin querer porque imagina me pega sin querer no les dura nada crack máquina bueno vamos a dormir vamos a hacer de día y vamos vamos a buscar un poco de hierro para hacer necesito hacer una tolva así que yo tenía hierro ah y bueno otra novedad es que me puse una skin para ver si las miniaturas quedan más facheritas acá skin tuqui está buena está fachera me gusta a ver cuánto no dura no creo que la que la cambie por lo menos no por un tiempo pero bueno vamos a tratar de mantener la skin toda la serie así que muy bien vamos a comenzar lo que voy a necesitar a la es primero que no me maten eso es lo que voy a necesitar limpiar un poquito el inventario y hierro 5 de hierro perfecto voy a buscar arena y vamos a cocinarla para hacer un poquito más de cristal mientras se cocina la armamos a ver dónde la hacemos a ver acá vamos a planar un poquito acá porque totales 9 por 9 es una granja de 9 por 9 bueno banda vamos a contar desde acá 4 1 2 3 4 y acá en el medio va a poner el agua vamos a hacer un cubo vamos el agua el cubo como era con 3 así que bueno ponemos un cubo de agua y hacemos 4 para allá 4 para allá 4 para allá que es hasta donde alcanza a humedecer la tierra ahí 4 4 1 2 3 4 4 perfecto y ahora hacemos así la idea es que sea un cuadrado de 9 por 9 primera vez que voy a hacer esta granja así que espero que me salga porque vi varias ponerle bucías un amigo las hace con todo el básico que se yo no la voy a hacer por ejemplo ahora vamos a rodear esto con rodeamos con cristal 2 de altura acá vamos a dejar un hueco que donde vamos a poner la tolva o la tolva iría acá el tema mío es que yo no sé si me va a convenir poner una tolva acá o poner una corriente de agua y sacar un cofre por acá con una tolva así que vamos a hacer así mejor acá ponemos el cofre ahora vamos a sacar este ya fue por lo menos para obtener uno después le agregamos otro más franca acá hacemos así tuqui así perfecto acá en el medio donde va a ir el aldeano y acá ahora ponemos así ponemos la valla me faltó una trampilla la trampilla va a ir a casi vamos a hacerla vamos a hacerla con una trampilla ya estamos última que no me sale ojalá me salga loco en la trampilla iría ahí entonces el aldeano que esté adentro le va a tirar las zanahorias nosotros ahora vamos a plantar zanahorias y las zanahorias van a caer por la corriente de agua que ahora vamos a buscar van a caer acá cofre ahí la tolva y poner la corriente va bien vamos a poner la trampilla ahí está perfecto la tierra está ahí ahora ponemos otro cofrecito después pero ven en principio es así más fácil echarle agua esto vamos a poner un compostador a que gil vamos a poner agua otra vez vamos a poner un cristal vamos a poner un cristal ahí de apoyo el compostador tiene que estar ahí el agua tiene que quedar obvio para humedecer la tierra no está eso más que claro y ponemos un cristalito arriba debería ser una onda así ahora el que me encantaría poder traer sería aquel uno de esos aldeanos así que aguantar un toque que se haga de noche vamos a sacar una cama vamos a ponerla acá para que ahora venga un aldeano y vamos a tener que buscar la vuelta de meter un aldeano acá vamos a hacer un barco capturamos un aldeano acá o más adelante vamos a hacer un sistema de extracción más más fácil más sencillito que ahora vamos a hacer así bien uno bien lo vamos a llevar hacia la granja y ahora como los hubo la fuerza fue para vamos a esperar que suban a ver capaz que uno va directo a la cama ojo bien turro funcionó 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 perfecto excelente ahora nos queda mandar a uno allá adentro no amigo espectacular vamos por acá vamos por acá ahora vamos a hacer de día porque ya lo que aparece en esqueleto va a hacer de día no 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 ya está no quiero más gente adentro ah es tonto hoy se metió otro más amigo como hago para meter a este ese es el tema porque si no voy a tener que hacer una vagoneta ya fue alguna vagoneta no fue esto no puede meter con el barco alguna vagoneta y lo metemos así de cheto ya fue muy bien vamos a hacer una vagoneta dolió dolió eso pero no importa los rieles igual nos quedan nos quedan para ratos bueno igual te digo la verdad por lo visto uno solo agarra la profesión al otro lo voy a detonar que no sé dónde está el otro aldeano el de la el que no tenía la profesión donde están amigos tanto para mí están en una clan de mi querido se metió perfecto dos mil años más tarde a ver jabón este gil vamos a ponerle zanahoria a ver solamente un flechazo listo bien este y vamos a sembrar papas del otro lado que igual no me alcanzó bueno hasta que se ocupe lo no pasamos ahí lo importante que ahora se llene esto pero bueno creo que esto va a tardar así que seguramente lo vamos a ver en el próximo del próximo capítulo y para el próximo bueno ya vamos a esperemos tener el cofrecito bastante lleno vamos a reproducir a estos aldeanos y bueno hacemos alguna granja de hierro a taparlo por la duda esto sería todo bueno gente nos vemos en hasta el próximo vídeo del próximo capítulo nos daremos cuenta si la granja funcionó creo que sí yo creo que sí pero bueno importante que seguimos con vida sino cualquier cosa vemos el próximo capítulo a ver si hay algo que cambiar algo que mejorar así que los invito ahí a suscribirse y que bueno que sigan esta serie que le den su apoyo se agradece un montón gracias nos vemos en el próximo vídeo que dios los bendiga